¿Cómo están? Bienvenidos. Aquí estamos en la pantalla de Canal 21 para comenzar a revisar las principales informaciones que han acontecido durante las últimas horas. Vamos de inmediato porque estos son los titulares para la edición de hoy. Autoridades de Ñumle preparan capacitaciones dirigentes ante cambio en la forma de trabajo vecinal. Se reactiva posibilidad de un nuevo parque. En el sector de Ultraestación, autoridades comunales reaccionaron. Seremia Desarrollo Social catalogó como positiva activación de cuatro códigos azules en la presente temporada. Cierra positivamente el mes del buen trato al adulto mayor. Bien pues, bienvenidos. Vamos de inmediato al detalle de las informaciones. El gobierno comienza a implementar una nueva forma de regular a las organizaciones de carácter social. Las unidades vecinales tendrán formas distintas para comenzar a trabajar en los procesos de elección de sus dirigentes y las atribuciones que estos tendrán. Durante las últimas horas, el CEREMI de gobierno subrogante Patricio Camaño entregó detalles de lo que será una reunión formativa que se va a hacer con dirigentes este próximo día viernes. Aseguró que se trata de una normativa que simplifica el trabajo, da más herramientas y permite una mayor cohesión y trabajo de los vecinos. Al mismo tiempo y en su calidad de CEREMI del medio ambiente, Camaño se refirió a la alerta ambiental de esta jornada. El día de hoy les queremos contar que, bueno, este día viernes va a ser un gran día para nosotros como gobierno ya que vamos a tener la oportunidad de poder juntar a mucha gente de las organizaciones sociales ya que vamos a hacer una capacitación principalmente para poder simplificar el proceso eleccionario que tienen hoy día todas las organizaciones sociales ya que sabemos que es un tremendo trabajo que están haciendo hoy día las organizaciones sociales pero tenemos la oportunidad de que este día viernes en el Salón Prat, a partir de las 9 y media de la mañana vamos a estar pudiendo entregar las herramientas que son principalmente enfocadas para los directores de IDECO, por ejemplo, secretarios municipales, los encargados de transparencia así como también todos los encargados de organizaciones para que tengamos la tremenda oportunidad de que hoy va a ser un poco más simple en relación a la elección de que son las autoridades propias de las organizaciones sociales. Por ejemplo, antiguamente se hacía todo a través de TER, pero ahora va a ser a través de los mismos municipios que van a entregar la posibilidad de que en un proceso de 24 horas van a poder generar la elección y si nadie dice nada en 15 días eso va a poder tener hoy día un certificado de vigencia transitorio de lo que hoy día va a ser la directiva de los diferentes tipos de juntas de vecinos y organizaciones en general. Por lo tanto, estamos recontentos para que este tipo de instancias que el presidente Piñera puso para seguir simplificando el proceso de las organizaciones sociales nos pueda aportar justamente a que puedan presentarse a proyectos principalmente que es cuando tenemos el problema de que no están vigentes en relación tanto a su orgánica natural. Desde las 9 y media en el Salón Prat del Teatro Municipal. Bueno, el día lamentablemente se nos produce una nueva alerta, una nueva alerta ambiental. Habíamos estado re bien con el tema de la calidad del aire, pero bueno, el frío siempre hace que más estufas se prendan y eso hace que en material particular nuevamente se haga presente. Veníamos de días regulares, bueno, pero hoy día el frío hace que justamente tengamos una nueva alerta ambiental. Recomendación de siempre, desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana, humo divisible, no más de 15 minutos, para que nosotros tengamos la oportunidad de que con salud obviamente se hace la fiscalización en diferentes puntos de la ciudad. Recomendación en relación a la temática deportiva, siempre de bajo impacto, principalmente para no poder un poco catalizar o aumentar la posibilidad de poder que en material particular sea de nuestras vidas respiratorias. Bien, y Eduardo Ojeria se transforma en el nuevo director del Servicio Agrícola y Ganadero SAC de la región de Ñuble. Así lo dieron a conocer durante estas últimas jornadas representantes del Ministerio de Agricultura, que a través del CEDEMI dialogó con Noticias 21. Se trata de uno de los departamentos importantes que junto con el INEA forman una parte y eslabón muy, muy vital para el proceso de una zona eminentemente agrícola. Es lo que dijo el CEDEMI al presentar a la nueva autoridad ante las autoridades, valga la redundancia, máximas de la región. El último servicio de los nuestros que faltaba todavía con el nombramiento del director regional es el Servicio Agrícola y Ganadero, que se hizo el llamado concurso por alta dirección pública y finalmente la persona que ocupa el cargo es un médico veterinario, Eduardo Ojeria, es una persona que estudió aquí en la Universidad de Concepción, ha trabajado también en la zona de Rezago, ahí en Bio Bio, y sus primeros años de trabajo fue en el Servicio Agrícola y Ganadero, así que conoce perfectamente bien el manejo del sistema. Hoy día él asume oficialmente, la primera actividad que tuvimos fue reunirnos con el intendente y el director nacional, Horacio Borque, a quien se lo presentó, y inicia sus actividades en un rol que, ustedes saben, el Servicio Agrícola y Ganadero tiene un rol muy importante en todo lo que es protección agrícola, vegetal o animal, digamos. Así que esperamos que su trabajo sea lo mejor posible, nosotros estamos dispuestos a colaborarle en todo lo que sea necesario. A ver, de los servicios que entran por alta dirección pública, está el Servicio Agrícola y Ganadero, y está INDAP, INDAP está nombrado a Tatiana Merino. Los otros servicios son nombrados, porque no son distintos, CONAF, por ejemplo, INEA también, CNR, FIA también son nombrados, y el INFOR que tiene también es nombrado, pero es multiregional, porque toma desde el Maule al sur. Así que por alta dirección pública son los únicos dos servicios, y con eso se completan ahora ya los titulares. Durante las últimas horas ya se ha hecho Vox Pobli las intenciones de la Intendencia de poder poner un sello especial a la concreción de un nuevo pulmón verde para la ciudad de Chillán, ubicado en el sector de la parte poniente de nuestra ciudad. Se trata de una iniciativa que ha despertado las buenas vibras de muchos, pero también algunas aprehensiones, por lo que debe ser una falta de mayor coordinación entre la autoridad de la Intendencia y el municipio. ¿Por qué? Porque definitivamente se trata de espacios que serán administrados por estas instancias. Así lo dio a conocer el concejal Camilo Benavente, quien de paso se refirió también a la licitación de los tramos de la Ruta 5 y la apertura que va a tener para nuevos puntos de acceso a la zona de Chillán. En realidad, aquí por los medios de comunicación y a raíz de una idea que se ha propuesto hace bastante tiempo es la posibilidad de concretar un gran parque urbano en el sector de nuestra estación al alero cierto de la estación de trenes. Esto se ha planteado hace mucho tiempo y lo que nos llama la atención es que hoy día, con muy poca información de parte del Ministerio del Ramo, con la municipalidad nos enteramos que la Intendencia está generando un proyecto de diseño. Ahora, muy bueno que se plantee derechamente, porque como te digo, hace bastante tiempo que se ha propiciado esa idea. Lo importante es que también sea coordinado con la municipalidad y veamos cuáles son los requerimientos y las necesidades que ahí se pueden materializar. Es un gran parque urbano que eventualmente pudiera comunicar al sector poniente de la ciudad con el centro de la ciudad, al alero de la Niga de Libertad. Así que yo creo que es una buena idea. Conversemos, tenemos la municipalidad a toda la disposición, pero las cosas las tienen que hacerse en equipo. Nosotros el año pasado tuvimos una reunión con una consultora que fue quien definitivamente hizo la asesoría para el proyecto definitivo de la ruta y la concesión, tal Cachillán. ¿Por qué? Porque nosotros solicitamos en su momento, a lo menos, una gran entrada en el sector norte. Hoy día recuerden ustedes que ahí va a estar el casino. Necesitamos que haya un trébol instalado que conecte de buena manera la ruta con la entrada Cachillán, ¿cierto? Iluminado, con áreas verdes, con una buena caletera, porque hoy día lo que hay es una entrada muy austera y solicitamos eso. Además, solicitamos cosas tan importantes como que ustedes saben que el sector de Parque Lantaño está casi ya al límite de la ruta 5. Ahí hay que poner paneles antirruidos, ¿cierto? Que son cosas que son cuantiosas. Nosotros lo que quisiéramos ver es que todas las cosas que solicitamos en esta comisión de obras que se realizó el año pasado, en donde se plantearon esta idea, sean materializadas en el proyecto final, que nos enteramos que se va a licitar la próxima semana. Por lo tanto, hemos hecho un llamado a la alcaldía de la ciudad de Cachillán que la intendencia nos informe a los concejales si efectivamente esas cosas, como la entrada, como esta, ¿cierto?, señalética, áreas verdes, caletera, iluminación, ¿cierto? Están contempladas para que después no nos vaya a pasar que vamos a tener problemas porque no se contemplaron como lo hemos solicitado. Una positiva evaluación de lo que ha sido la implementación en la zona del Código Azul dio a conocer durante el transcurso de estas jornadas la Seremi de Desarrollo Social Doris Osses. Recordemos que se han mantenido activos a consecuencia de las bajas temperaturas que se han registrado estos días los códigos que permiten habilitación en forma extraordinaria de lugares, incluso de atención diurna, donde se pueden acercar las personas en situación de calle en busca de un alimento y techo. Así lo manifestó la propia Seremi del Ramos, quien dio a conocer los detalles de la activación que ha entregado, insistimos, a juicio de la autoridad, resultados muy positivos. Bueno, hasta la fecha llevamos cuatro activaciones del Código Azul. Como lo hemos dicho, este código se activa cuando tenemos temperaturas bajo cero o cuando tenemos probabilidades de lluvia, ¿cierto?, con no más allá de 5 grados de temperatura. Como les digo, ya hemos tenido cuatro activaciones. Este es el móvil de traslado. Lo más importante de esta activación es que hemos logrado conquistar a muchos que anteriormente en otras activaciones o del año pasado no hacían uso de este dispositivo, del dispositivo de albergue o de alojamiento, pero hoy día el móvil, que es el móvil Código Azul, ha logrado conquistar a varios usuarios calle que permanecían, ¿cierto?, recibiendo prestaciones de abrigo, de alimentación, pero no de traslado y de ocupación de un albergue o de pasar la noche ahí. Tenemos el caso de don Sebastián, que es de la iglesia de San Francisco, es muy conocido, pero varias veces ha hecho uso de eso, duerme en la noche y en la mañana, mientras su perro y su mascota cuidan sus enseres, él puede dormir tranquilo. Y así como mucho. Hemos logrado, solamente con el Código Azul, alrededor de 24 traslados. La ruta social también ha logrado 15 traslados. Y la capacidad, tanto del albergue como del de 24 horas, 16 horas y hospedaría, más el hogar de Cristo y las hermanas trinitarias, aún no ha tenido el 100% su capacidad. Así que creemos que, por lo menos con este modelo que se implementó con el intendente Martín Arrao, en verano, porque esto empezamos a planificarlo en verano, ha dado un excelente resultado, más allá del que dio el año pasado el Código Azul que se activó en la Casa del Deporte. Así que, contentos por eso, se han dado más de 1.600 prestaciones en cuanto a la ruta social y las prestaciones que se han dado por la activación del Código, lo que es almuerzo y cena, más de 553 prestaciones en las activaciones que hemos tenido. Lo que hemos querido un poco resaltar es que la ruta social entre la desayuno, cierto, y cena. Nosotros hemos estado, cuando se activa el Código Azul, muy de la mano con la ruta social para poder cubrir esos espacios donde no tienen una prestación de almuerzo o de alimentación. Aparte de eso, se les da la prestación de abrigo. Lo otro que hemos estado haciendo, no sé si muchos lo han visto, es el Abrígate. Hemos entregado esta campaña, Abriguemos Chile, donde entregamos un set, cierto, de parca. Hace poco estuvimos en el albergue de las Trinitarias, la hermana Trinitaria en San Carlos, entregando también para la gente de calle. Además de los vales de gas que Abastil les ha puesto también con tanto cariño para todos estos albergues y la opedería. Así que en eso hemos estado. Bien, vamos a ir a la pausa. Volvemos de inmediato para seguir junto a ustedes en esta edición de noticias preparadas a esta hora del día por el Departamento de Prensa de Canal 21.